Oremos a la luz de la Palabra. La Palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Instruyense y amonéstense con toda sabiduría. Canten agradecidos signos y cánticos inspirados. Meditación del Evangelio con Monseñor Nelson Jair Cardona Ramírez, Obispo de la Diócesis de San José del Guaviare, y Administrador Apostólico de Villavicencio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Meditemos el Evangelio según San Lucas en el capítulo 13, versos 22 a 30. Mientras Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando, y se encaminaba hacia Jerusalén, uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, Esfuércense en entrar por la puerta estrecha, pues les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, se quedarán por fuera, y llamarán a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les dirá, No sé quiénes son. Entonces comenzarán a decir, Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les dirá, No sé de dónde son. Aléjense de mí todos los que obran la iniquidad. Así será el llanto y el rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes se vean arrojados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Miren que hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios Padre nuestro, al momento de crearnos, nos dotaste de libertad. Regalo maravilloso de tu generosidad que implica, sin embargo, una tremenda responsabilidad. Por habernos dado conciencia, nuestros actos se realizan a partir de decisiones personales y libres. Así, no pocas veces, de una decisión que tomemos, depende el rumbo de toda nuestra vida. Muchos pueden arruinar su vida si eligen mal su pareja. Mucha sangre puede llegar a derramarse por la reacción violenta de una sola persona. Una decisión equivocada en un negocio puede sumir en la pobreza. La decisión de probar algo puede generar una terrible adicción. Por eso te pedimos, Señor, danos Espíritu Santo, para poder tomar con cuidado y responsabilidad nuestras más solemnes decisiones. Tú, Señor y Dios, respeta las opciones y caminos de la libertad humana. Pero de igual modo permites que suframos las consecuencias benéficas o perniciosas de nuestras decisiones libres. Tú no eres el culpable, pues no tientas a nadie, no lo incitas al mal, pero haces de las consecuencias negativas de nuestros actos un medio privilegiado para corregirnos y amonestarnos. Una ocasión para hablarnos al oído y llamarnos a conversión. No te gozas porque el violento haya caído en cárcel, ni de que el jugador experimente la ruina, o el lujurioso se vea atacado por la enfermedad. Pero la cárcel, la miseria y el hospital pueden constituirse en llamados de atención que nos haces para revisar el rumbo de la vida y para rehacer la amistad contigo. Muchos aceptan tu corrección, otros no. Y tú sigues respetando esa libre elección. Y nos preguntamos entonces si vivir libre y voluntariamente de espaldas a ti pone en riesgo nuestra propia salvación. La contumacia en lo que es malo ciertamente vuelve nuestra alma tibia y debilita nuestra voluntad. Pero entre todos los males, el odio, si llevado al extremo, puede provocar en nosotros mismos el alejamiento eterno de tu presencia. Si aceptamos con San Juan que eres amor, tenemos que aceptar también que sólo los que son capaces de amar querrán vivir eternamente al lado del amor. Puede ser que los que alimentan en sí y promueven en los otros la violencia, la guerra, el rencor, dañen de tal manera su corazón que huyan de la fuente misma del amor apenas la sientan. Podría darse que de la misma manera que los ojos acostumbrados a las tinieblas huyen de la luz, así huyan del amor los que están acostumbrados al odio, así huyan de la vida los que están acostumbrados a la muerte. Huir de la luz eterna, del amor eterno, de la fuente de la vida eterna que eres tú, eso es el infierno. Pero que no sea primordialmente el temor al infierno lo que nos mueva a bondad, sino la experiencia de haber sido amados por el amor mismo que eres tú. Un poeta anónimo nos lo recuerda con sublimes versos. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. A todos bendiga el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No basta participar de su mesa, no basta alguna predica intensa, no basta decir eres mi señora plaza llena, aunque hay muchos que lo intentan, son muy pocos los que entran por la puerta estrecha.